Sí, como decís, por la información que nos ha transmitido desde el Hospital de Salud Pública de la ciudad, son los hisopados que se habían informado ayer, que se habían realizado, y son los que hoy vinieron confirmados como positivos. En realidad fueron cuatro hisopados, vinieron confirmados esos cuatro hisopados que se hizo ayer, más uno que se había hecho el día de martes y que se había hecho nuevamente por una cuestión de la muestra. Así que esos son los cinco casos nuevos, corresponden a esos cuatro nuevos que se fueron informados ayer y ese repaso que se hizo nuevamente de un hisopado que se había hecho el día martes, y sí, como vos decías, corresponde a todo el mismo grupo, digamos, que está ahí en el mismo establecimiento en Colonia Las Pepas y que ya se encuentra aislado a partir de que fue el primer caso detectado a partir de esa fecha que se encuentran en aislamiento. Exacto. Lo curioso es que el aislamiento existió por parte de todos en la granja, pero no de este primer paciente con el virus, ¿no? Porque está claro que fue quien transmitió al resto de los integrantes de la granja, ¿no? Bueno, sí, evidentemente, por más que hayan estado allá, bueno, se han estado trabajando juntos, bueno, eso habrá que verlo después. Hoy sabemos también que la gente de salud pública del hospital está allá, digamos, justamente haciendo un poco todo lo que corresponde, que tiene que ver con nuevamente hacer el relevamiento de información para ver por dónde estos nuevos casos, digamos, si es que salieron, si no, por dónde anduvieron, incluso previo, ¿no?, a que estuvieran en condición de aislamiento. Y bueno, en función de eso se verá si a partir de ahí hay que articular este nuevo, habrá nuevos contactos estrechos o no, ¿no? Exacto, todo parece indicar que habría quedado allí, ¿no?, dentro de la estancia, que no hubo contacto con la ciudad o eso habrá que esperar. Y bueno, habrá que esperar, digo, por ahí la información esa la va manejando el sistema de salud pública, digamos, y ellos cuando ni bien encuentran una persona con posible contacto estrecho, bueno, la notifican inmediatamente y se ponen en aislamiento, ¿no?, como corresponde en estos casos. Bien, no hubo nuevos hisopados, esto está bueno aclararlo también. No, eso sí, porque nos han informado que no, nuevos hisopados no hubo, los últimos que hubo fueron los cuatro de ayer, que fueron los positivos hoy, más este quinto, que fue el repaso, digamos, que no se había podido hacer el día martes. Creo que las medidas básicas son las que todos los conocemos, digamos, el uso del barbijo, el lavado de manos, el uso de alcohol diluido, no compartir mates entre grupos que no sean convivientes, no compartir otros elementos individuales. Y, bueno, digo, creo que a partir de esa medida son las que nos van a ayudar, que en el momento que llegue a haber algún caso dentro de la ciudad, que, digo, como decimos siempre, lo más probable es que en algún momento lo haya, digamos, bueno, tratemos de que se evite la cadena de contagio lo más rápidamente posible. Y, obviamente, el cuidado en especial, ¿no?, a todos nuestros adultos mayores, que sobre todo tienen que ser los que más tenemos que cuidar en estos momentos. Cuando haya algún caso, como decimos, que está dentro de la mayor parte de las probabilidades, bueno, esto no pueda trascender más allá de algún pequeño foco en la ciudad, ¿no? Exacto. Mencionaste recién los adultos mayores. ¿Qué hay de cierto con que, bueno, se está informando que aquellos que tengan en los asilos o en el asilo del hospital puedan llevar a los abuelos a su domicilio? No, mirá, lo que nosotros, en las últimas reuniones que hubo, que por lo menos nos informaron de la dirección del hospital, que habían solicitado esa medida de los familiares, pero más que nada porque por ahí ellos, con eso, por ahí estarían desocupando más personal, que podrían estar abocados más a la parte concretamente del hospital, pero no por alguna cuestión puntual, particular que haya sucedido, simplemente por una cuestión de tener más disponibilidad de enfermeras y demás, porque sabemos cuando esto sucede o cuando empieza a haber incluso casos sospechosos, que hay que hacer hisopados, que hay que... Todas estas cuestiones llevan mucho personal, llevan mucho personal, mucho cuidado, muchas cuestiones de higienización, y bueno, digo, entonces estaban tomando estas medidas, previendo, digamos, la necesidad de tener más personal disponible. Exacto. La última, no hay cambios en la ciudad, y lo dijeron ayer en provincia, ¿el lunes se habilitan los gimnasios? Exactamente, sí, sí, así es, estamos... Bueno, creo que fue una muy buena noticia, así que bueno, estamos en las mismas condiciones de poder también llevarlo adelante acá. Gracias. 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 Gracias.